Amigos, les contamos que Intuitiva Televisión de Lima Norte es un nuevo aliado del Jurado Nacional de Elecciones. Con este medio se eleva a 23 los canales de provincias y de la capital que difunden los contenidos del ente electoral a nivel nacional. Un nuevo canal retransmitirá el contenido electoral de JNTV por medio de una alianza estratégica. Se trata del canal Intuitiva TV de Lima Norte con alcance a Lima Este y provincias. Vamos a tener dos programas que vamos a retransmitir del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, esto nos va a ayudar bastante para poder ampliar nuestra información, para poder tener un poco más de amplitud en cuanto al tema electoral y coventural que se está viviendo en estos tiempos. Es así que se concretó la retransmisión de los programas JNE Noticias a las 11 de la mañana del lunes a viernes y JNE Regional a las 10 de la mañana los fines de semana. Ana Pérez Chavarría, gerenta general de Intuitiva TV, destacó el impacto que tendrá esta alianza en el público televidente que lo sigue desde hace 15 años por el canal 6 y 406 de Cable Perú. Para las televidentes de Intuitiva TV va a tener mucho impacto porque definitivamente el objetivo creo que es mantenerlos informados, ¿no? Entonces, al haber esta alianza, creo que en CIL vamos a tener una mayor amplitud de información por parte de ustedes y también por parte de nuestra programación que en realidad nos va a favorecer a nosotros como canal, pero en beneficio más de los ciudadanos. Así, con Intuitiva TV ya son 23 los canales aliados a JNTV que vienen retransmitiendo su variada programación electoral en beneficio de la ciudadanía. Además, en un contexto en el que es preciso hacer frente a la desinformación propagada en redes sociales y medios nacionales. ¡Gracias!